Actitud judía concerniendo a los gentiles. Eran bienvenidos al templo. Se llama el templo la casa de oración para todas las naciones. Pero Jesús, cuando fue al templo, latigó al rey mundo y medio mundo. Era en la área de los gentiles. Jesús tenía un desprecio bien grande en los gentiles. Los llamaba perros y puercos. Está en el libro de Roma. Literalmente Jesús dijo eso. ¿Verdad o mentira? Me pidieron, me preguntaron, que si podía hablar un poquito de la actitud judía concerniendo al gentil. En el tiempo pasado, en la era del templo, después del templo y en la era mesiánica. ¿Cuál es la actitud del judío concerniendo los gentiles? Básicamente. Quiero comenzar con Primera de Reyes, capítulo 8, verso 40, que dice Y al forastero, que no es de tu gente Israel, viene de un lugar distante por causa de tu nombre. Tú vas a escuchar, tú lo vas a escuchar, tú lo vas a escuchar a ellos por tu nombre grande y poderoso humano. Un brazo que está estrechado. Y van a venir a adorar a esta casa. Y tú vas a escuchar desde los cielos, desde arriba. Y darles a los forasteros lo que ellos piden. porque toda la gente de la tierra va a conocer tu nombre y te va a tener reverencia a ti. Así como la gente de Israel. Y ellos van a reconocer tu nombre. Y que tu nombre está atachado a esta casa. Así que desde los tiempos de Salomón, este Salomón hablando, Eslentil fue bienvenido. Obviamente, persecuciones, cruzadas, holocaustos, como que no da el sabor tan fácil al judío con el gentil, especialmente los que te persiguieron. Y especialmente cuando quieren inyectarte idolatría. Especialmente. Tenemos Roma que no ha perseguido. Y quieren que caigamos en la idolatría de Roma. No, gracias. Esa es una actitud de rechazo a la idolatría. Pero tenemos el futuro garantizado de parte del creador que toda la gente va a ir al templo porque el templo se llama la casa oración para todas las naciones. En la Biblia cristiana, el libro de Roma, con la idolatría de Roma, se crean un conflicto que no existía antes. Y entonces ellos dan una solución del conflicto que se inventan. Antes estaban lejos, está hablando de los gentiles. Pero ahora con la idolatría de Roma han sido acercados por medio de un sacrificio humano que Dios prohíbe sacrificio humano para comenzar. Pero es un invento. Inventan un conflicto y trae una solución. Pero literalmente el conflicto no existía. Como leímos en Primera de Reyes, capítulo 8, que la persona forastera que venga al templo, inclusive, si uno lee la Biblia cristiana, que no lo recomiendo, el libro de Roma, cuando Jesús tuvo su momento de enojo, leía un episodio bipolar, Jesús llegó a la área de los gentiles en el templo a hacer el desorden. Fue en la área de los gentiles. Así que, literalmente, Jesús llamó a los gentiles perros y puercos. Una actitud bastante mala que el judío no tiene permiso de hacer. Inclusive, mi nombre, Yohanan, fue nombrado por un rabino que se llamaba Yohanan, Bel Talmud, que dice el texto que él saludaba a todos en el mercado primero. Gentil y judío. Así dice el texto. Así que, esa actitud siempre tiene que ser una sonrisa, saludo, pero una actitud de llamar a una persona perro y puerco, una mala actitud. Pero la gente piensa que el judío lo odia. ¿Verdad? Muchas veces es temor de la inquisición, es cruzada, y eso se llama memoria genética. Tanta persecución, por favor. Hace poquito yo estuve en la casa de un amigo, tenía a su empleada, y esta señora comenzó a predicarme por tres días directitos. ¡Bum, bum, bum! Y yo, señora, por favor, para allá, no se pueden calmar. Esa es una actitud que esa gente no se aguanta de predicar la idolatría de Roma. Pero se llama Yeshúa, es el mismo ídolo de Roma, es el mismo ídolo de Roma. Literalmente. Hoy, un muchacho se llama Rogelio me escribió y me dice, ustedes también adoraban a la reina de los cielos. Es verdad, a cierto tiempo en el primer templo caímos en idolatría de la reina de los cielos. Es verdad, Ishtar, es verdad. Hoy en día la rechazamos. Hemos hecho un avivamiento y rechazamos toda idolatría. Baruch Hashan. Pero esta gente sigue en la idolatría del ídolo de Roma, que es la misma idolatría de Ishtar, que es la misma idolatría que comenzó con Nimrod, Simerame y Tamuz. Simerame es la reina de los cielos, Tamuz el niño Dios. El mismo cuento con diferentes nombres básicamente, pero hoy se llama Yeshua, mismo idolatría, pero otro punto total. Así que, los gentiles son bienvenidos al santo templo. Obviamente, tienen que tener fe en el uno. Cuando salimos de Egipto, mucha gente de las naciones se unieron a nosotros. Este escrito. También cuando salimos de Babilonia, mucha gente salió con nosotros. Este escrito. Vean al final del libro de Esther. Y ahora que estamos al fin de los tiempos, mucha gente se está uniendo otra vez, porque lo que se nota es lo que se repite. Salimos de Egipto, gente se unió. Salimos de Babilonia, gente se unió. Hoy en día está pasando también lo mismo. Pero todo el mundo es bienvenido. Literalmente, para ser bienvenido al templo, no tenés que ser judío. Como vimos en el libro de Reyes, capítulo 8. Tenés que tener fe en el uno. Buscar del Dios de Israel. Eso sí. No podés buscar del Dios de Israel con Ishtar, con Simerames, con la Virgen María, que es el mismo cuento, como dije. O Tamuz, el niño Dios, que es la misma historia de Nimrod. No estamos en eso. Obviamente, Dios no acepta asociación de Dios. Él quiere fe única a Él. Así nomás, si no hay idolatría. Así que quiero leerte un poquito de los comentarios de Isaías 56. Verso 7. Quiero leerte el verso primero, porque creo que vale la pena. Ok. Dice, voy a comenzar en verso 6. Así por el forastero que se junta a Dios a darle servicio, a prestarle servicio, a servir al Eterno, quiere decir, a llamar al nombre de Dios y a ser un sirviente que está dedicado a Él. Aquel que guarda Shabbat y no lo viola. Tiene en mente los mandamientos de Dios, básicamente. Y se aferra a mi pacto. Así que esta persona que está buscando a Dios dice, no, este es mi Dios. Este es mi Dios. No me muevo de aquí. Hice como Ruth. Así como Ruth. Verso 7. Voy a traerlo a ellos a mi santo monte y a ellos los voy a dejar regocijar en mi casa y sus ofrendas quemadas y sus sacrificios o las ofrendas que traen van a ser bienvenidas en mi altar porque mi casa va a ser llamada una casa oración ¿para quién? Para todas las naciones. Así que el Eterno es el plan del futuro en la era mesiánica porque obviamente en la Biblia cristiana se inventa que no hay templo. La Biblia hebrea dice que sí. Así que bueno, es otro punto. El libro de Roma se inventa muchas cosas contradictoras lo que dice la Biblia hebrea porque están haciendo un mercadeo para Constantino. Su religión de Constantino está haciendo su mercadeo para unificar su reino que por eso es la Iglesia Universal Católica. Por eso es. Están unificando parte del Nuevo Orden Mundial. Eso es. Así que estaban haciendo un mercadeo. Obviamente eran ateos porque no creen que Dios va a cumplir su palabra literalmente que no creen lo que está escrito en la Escritura hebreas son ateos. ¿Qué piensan de eso? ¿Será verdad o será mentira? Porque la Biblia hebrea te dice esto es lo que va a pasar. Viene el tercer templo la era mesiánica paz mundial el verdadero mesías de Judá David Salomón. Esta gente busca contradecir a Dios obviamente no creen en el Dios de Israel y tienen un ídolo mental porque su Dios está muerto. literalmente no existe es idolatría así es la idolatría hay un pasaje que ahorita se me escapa la cita que dice ellos tienen ojo y no ven tienen nariz y no huelen así son aquellos que confían en él continúa el pasaje bien bonito bueno continúa así que continúa verso 8 y dice así declara a Adonai Hashem aquel que recoge los dispersos de Israel también voy a recoger más de aquellos que ya fueron recogidos o sea tiene sus hijos y tiene más hijos pero literalmente no tienes que ser judío para estar bien frente a Dios tienes que tener fe en el uno que eso es lo que importa no seguir a Roma ese es el proyecto no siga a Roma y como dije voy a leer otra vez a primera de Reyes capítulo 8 así que el Eterno va a escuchar y va a recibir tu plegaria porque la casa del Eterno es la casa de oración para todas las naciones literalmente está escrito eso no cambia así que la actitud del judío argentino bienvenido alaba al creador no vengas con idolatría y no trates de convencerme de idolatría de Roma porque no estamos en eso pero asistirte a caminar con el creador por favor hermano todos somos hermanos ok pero como dije la Biblia cristiana se inventa este conflicto antes antes del ídolo de Roma estaban cortados pero ahora con la idolatría del sacrificio humano que es prohibido ahora son acercados tú no te acercas a Dios haciendo idolatría eso es ridículo pero en otro punto a Binesra el comentarista dice Isaías 56 verso 7 porque mi casa va a ser llamada una casa oración para todos todos los pueblos y entonces él dice compara la oración del rey Salomón en primera de Reyes 841 que ya leí que ya leí que dice porque ellos van a escuchar tu gran nombre y tu mano poderosa y tu brazo que esté estrechado y entonces van a venir a hacer plegar a esta casa como dice también verso 40 van a venir de lugares distantes los forasteros a buscar tu nombre y tú vas a escuchar desde los cielos desde tu morada y vas a responderle al forastero la plegaria que están haciendo porque esta gente va a conocer tu nombre y van a aprender a tener reverencia y van a reconocer que tu nombre está estachado en esta casa que es el Santo Templo que es el Santo Templo está profetizado obviamente los idólatras no quieren el Santo Templo porque están enamorados de Roma y el Vaticano aunque no lo admitan niegan su mamá ellos niegan su mamá como dicen pero literalmente su ídolo no cumplió lo más básico para ser candidato mesiánico de Judá David Salomón no tiene fundamento bíblico no lo tiene no fue candidato mesiánico no cumplió lo mínimo para comenzar y obviamente el conflicto que se inventa en la Biblia Cristiana que antes estaban cortados por ahora se acercan con la idolatría de Roma ridiculez totalmente el Malvin en Isaías 57 56 verso 7 perdón dice y vendrán a mi Santo Monte que ustedes saben que también Isaías 2.2 dice lo mismo y ahí van a aprender Torá y van a aprender fe porque de Sion saldrá la Torá la palabra de Dios de Jerusalén y vivirán en la casa de mi oración todo el mundo va a estar todo el mundo va a estar caminando en esa senda y termina porque esta casa es la casa oración para todas las naciones Mesudá David 56 Isaías 56 verso 7 lo llevaré a mi Santo Monte y esa persona e igual a cualquier ciudadano de Israel que significa tú eres de Costa Rica gentil bienvenido tú eres indígena de la selva de Venezuela bienvenido eres igual que cualquier otro israelí eso es lo que estoy diciendo que se inventan el conflicto que antes es mentira es una mentira total Mesudá David porque esta va a llamarse la casa oración para todas las naciones todos van a ser bienvenidos a hacer oraciones ahí Radak comentarista Radak Isaías 56 verso 7 y como resultado así uno recibe a un huésped en su casa así va a ser recibido con alegría y los sacerdotes lo recibirán con alegría porque esta gente viene con corazón arrepentido este es mi Dios también y los sacerdotes si este es tu Dios muy bien la casa oración para quien para todas las naciones morenito blanquito chinito bienvenido Radak en Isaías 56 verso 7 continuamos como dijo Salomón en su oración y los gentiles así van a volver al camino de Israel así que todo el mundo va a caminar en la senda antigua que es el camino de Abraham Isaac y Yaacov todos juntos Salmo 67 que es mi favorito Yodujamim Melokim Yodujamim Kulam el conflicto de Roma que se inventó era mercadeo para engañarte y desviarte ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de donde están viendo díganos como le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este video y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan es importante también quiero invitarlo a las clases de la Biblia estudiamos la Biblia Hebrea todas las noches a las 8 y la noche de Toronto de domingo a jueves estudiamos la Biblia Hebrea que es la raíz Hebrea de la fe la estudiamos del Hebreo la traducimos al castellano con su comentario donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia Hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo el mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal hazle me gusta el video compártenos su grupo únanse el proyecto de aprender la Biblia Hebrea el que aprende la Biblia Hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 y robarse la gloria de Dios total el ídolo de Roma para unificar su religión de Constantino la iglesia universal nuevo orden mundial perdón Rashi Isaías 56 verso 7 para todos los pueblos la casa de oración para todos los pueblos no solo para Israel sino para también los gentiles así que la actitud del judío en anterior bienvenido Jesús fue a pelear a la área de los gentiles en el templo porque Jesús odiaba a los gentiles los llama puercos y perros Jesús odiaba a los gentiles los llamaba puercos y perros eso está escrito en su libro yo no lo estoy diciendo prohibido que un judío un judío diga eso literalmente sería escandaloso pero la biblia cristiana el libro de Roma se inventa este conflicto para desviarte tomar tu corazón y obviamente el ídolo de Roma es el falso Mesías eso es Isaías no perdón Isaías no Daniel 7.25 que va a hablar blasfemias contra el Dios 1 robándose la gloria de Dios nadie va al padre excepto por mí ladrón de la gloria de Dios Jesús viene a percibir el pueblo Israel eso pasó en los caos tu cruzada etcétera etcétera viene a cambiar el calendario porque los cristianos me dicen solo Jesús cambió la fecha es verdad está escrito en Daniel 7.25 ese falso profeta que le llaman el cuernito que es el cuerno de José Jesús cambió el calendario antes de Cristo después de Cristo exactamente y viene a cambiar las leyes la ley de Cristo versus la ley de Torah la ley de Moisés como quieran llamarle totalmente mentiras que vienen de Roma para cautivar tu corazón y desviarte la verdad lo bueno es que también Dios lo permitió para darte libre albedrío tú puedes escoger servir al Dios de Israel con tu corazón con verdad sin idolatría rechazando la idolatría de Roma diciendo sí al Dios de Israel eres bienvenido siempre pidamos al Eterno que pronto reconstruya el Santo Templo la casa de oración para todas las naciones todos nosotros juntos todos nosotros todos nosotros juntos adorar y agradecer al Creador si piensan que me faltó el punto escríbenme que vamos Shalom Alejan Coltú